Un accidente doméstico ocasionó la muerte a un sexagenario originario del municipio de Pánuco de Coronado, quien al momento de manipular una herramienta de corte, se causó una aparatosa herida, misma que provocó que se desangrara. La víctima fatal es el señor Francisco Silva Hernández de 65 años de edad, quien tenía su domicilio en la localidad de Enrique Calderón Rodríguez del municipio de Pánuco de Coronado, sitio en el que ocurrió el desafortunado accidente. De acuerdo a la versión de sus propios familiares, la víctima se encontraba manipulando un serrucho eléctrico cuando se cortó por accidente en una de las piernas, lo que según les explicarían después, provocó la ruptura de la arteria femoral. El abundante sangrado, que estuvo fuera de control todo el tiempo, obligó a su traslado urgente a bordo de un vehículo particular al Hospital Integral de Francisco y Madero, cabecera del municipio en el que ocurrieron los hechos, a donde por desgracia, don Francisco llegó ya sin signos vitales. El caso fue canalizado al agente del Ministerio Público. Con imágenes de Hugo Castañeda, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.